control xbox one series x nos llega por un problema en el pulsador lb como se puede apreciar y no se obtiene el pulso muchas de las veces hay que ejercer un poco más de presión para obtenerlo y esto fue debido a un golpe que terminó afectando la estructura interna del pulsador así que procedemos a reemplazarlo en la mayor parte del vídeo iremos en cámara rápida esto con el fin de no hacerlo tan largo así como también estaremos documentando en su totalidad todo el procedimiento lo invito a quedarse hasta el final para que pueda apreciar el resultado de esta reparación y quisiera aprovechar este momento para dar las gracias a usted que ve nuestros vídeos a usted que se ha suscrito a nuestro canal y si no lo ha hecho lo invito a suscribirse así como también recordarle que si está teniendo problemas con su control si necesita efectuar alguna reparación nosotros podemos ayudarle estamos ubicados en la ciudad de bogotá nos ubica en redes sociales y en google maps como técnico control xs nuestro pulsador se encuentra ubicado en la placa frontal por lo que necesitaremos acceder a ella y para ello es necesario remover la placa trasera aquí ésta se encuentra ajustada al backover por medio de seis tornillos entonces después de removerlos y de levantar nuestro bumper ya tendremos acceso a la misma haremos a un lado nuestro control y procederemos a efectuar el procedimiento sobre esta placa valiéndonos de una pequeña prensa ésta nos facilitará el proceso de remoción del pulsador aplicaremos 250 grados de temperatura sobre la soldadura del pulsador y muy lentamente ejerceremos palanca hasta que liberar en su totalidad el pulsador como podemos apreciar nuestra placa no ha sufrido ningún problema ya sólo nos resta para posicionar nuestro nuevo pulsador estaremos utilizando uno de la misma marca y del mismo modelo para garantizar la misma sensibilidad y durabilidad con el que vino de fábrica recordemos que este daño no fue causado por un deterioro del pulsador por su uso si no fue debido a un golpe que sufrió bueno vamos a proceder a resoldar nuestro pulsador nuevo y luego de ello estaremos re ensamblando el control y efectuando una prueba de funcionamiento ello con el fin de evidenciar que nuestro problema haya sido totalmente corregido así que lo invito a quedarse hasta el final del vídeo para que pueda apreciar el resultado de esta reparación y mientras rearmamos el control quisiera nuevamente recordarle que si está teniendo problemas con su control si necesita efectuar alguna reparación nosotros podemos ayudarle estamos ubicados en la ciudad de bogotá nos ubica en redes sociales y en google maps como técnicontrol gs en este punto ya estamos por culminar vemos que el pulsador ha quedado obturando correctamente vamos a posicionar nuevamente nuestra placa trasera y debemos asegurarnos que todos sus componentes encajen correctamente esto trae una serie de guías las cuales debemos seguir vamos a resoldar nuevamente el motor que hemos del soldado y vamos a conectar nuestras antenas valiéndonos de una pequeña pinza ahora colocaremos sus respectivos tornillos estos son dos y son en torc 6 colocamos nuevamente sus capuchas y ya estamos prácticamente por finalizar sólo nos falta dar unos cuantos ajustes más a la carcasa y estaremos listos para realizar la prueba de funcionamiento así que lo invito a quedarse hasta el final del vídeo para que pueda apreciar el resultado de esta reparación así como también la prueba de funcionamiento que estaremos efectuando después de culminar dicho proceso de rearmada como vemos nuestro control ha quedado en óptimas condiciones y bien hasta aquí el vídeo de hoy hasta la próxima